...que esta medida obligó a muchos, a algunos colegios a parar. Dijo que solo el 8% acató. En total tenemos de 1.170 unidades educativas que han paralizado, quienes están ya con el tema de los informes correspondientes de manera detallada y eso equivale de todo un 8% de las unidades educativas han paralizado. De esta forma el ministro de Educación Edgar Pari señaló que el paro de 24 horas convocado por maestros no fue contundente como se anunció. Dio a detalle la cantidad de unidades educativas que pararon este viernes en todo el país. En Cochabamba de 2.433 unidades educativas han pasado con normalidad 2.381 y 52 unidades educativas han paralizado. En Santa Cruz de 1.969 unidades educativas, 1.611 han pasado con normalidad, 357 unidades educativas han parado. Y en La Paz de 4.372 unidades educativas, 4.341 unidades educativas han pasado con normalidad y 31 unidades educativas han acatado el paro. Denunció además que la dirigencia del sector movilizado obligó a los profesores de base a asistir a las movilizaciones que se realizaron en el transcurso de este viernes, así como también se habría hecho con las juntas de padres de familia. Mucha amenaza a los padres y madres de familia, a los mismos colegas quienes estaban justamente con esa intención de paralizar y lamentablemente han amedrentado a nuestros colegas maestras y maestros que eso no se puede hacer. El paro es voluntario. Al momento no existe una fecha y hora para tomar el diálogo. Sin embargo, tanto el gobierno como los maestros urbanos están predispuestos a reunirse hasta buscar una solución. Para los maestros la medida fue contundente a nivel nacional y el Magisterio Urbano Paseño asegura que el 92% acató la medida. Si el ministro llama a una negociación tiene que ser para cambiar su posición negativa de todos. Si no, no tiene sentido tener un diálogo. En medio del bloqueo de las mil esquinas en la ciudad de La Paz, el profesor José Luis Álvarez del Magisterio Urbano Paseño aseguró que un 92% de profesores en dicho municipio acataron el paro de 24 horas. Ha sido totalmente exitoso, más del 92%. Y la movilización de esta mañana muestra la cantidad de maestros que nos hemos movilizado. En ese sentido, en la ciudad de La Paz, el dirigente de maestros de esa urbe, Felipe Loza, detalló que solo el 60% de los profesores salteños acataron la medida de presión dispuesto para este viernes. Bueno, seríamos mentirosos al decir que el 100% acató el paro. Un 60% de las unidades educativas han parado, han acatado el paro. El resto, por presión de las juntas escolares, por presión de las autoridades en educación, se han tenido que constituir a sus unidades educativas. Las movilizaciones y bloqueos continuaron hasta las 5 de la tarde. Pasada esa hora, se restableció con normalidad el tráfico vehicular en la sede de gobierno. En la capital cruceña también se acató el paro con bloqueos de rotondas y carreteras. En este momento nos vamos a trasladar en vivo hasta la terminal bimodal para conocer cuál es la situación a esta hora de la noche. Magdalena Guzmán, usted nos informa en vivo. ¿Cómo están Mercedes? Muy buenas noches. Efectivamente, los maestros, no solamente en el departamento de Santa Cruz, acataron este paro de 24 horas con bloqueos en las avenidas, calles y carreteras. Y es por ello que desde la terminal bimodal han suspendido la salida de los buses a los distintos destinos del país. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la noche? Quiero mostrarle al país. Mostremos, por favor, y reflejemos lo que pasa en la terminal bimodal a esta hora. Gran cantidad de personas. Los pasajeros sin duda están desesperados por viajar. Si bien es cierto, ellos ya tenían su pasaje comprado en el horas de la mañana y por supuesto también en horas de la tarde, pero ellos no podían partir a sus destinos. Y es por ello que se puede evidenciar. Mercedes, mire usted, gran cantidad de personas a esta hora de la noche listos para poder retomar su viaje. Vamos a acercarnos a hablar con algunos de ellos que han sido, por supuesto, afectados. Señora, estamos en vivo para todo el país, lista para viajar luego del paro que hubo hoy en las carreteras. ¿A qué destino va usted? Cochabamba. Ahí está la señora viajando también a Cochabamba. Vamos a acercarnos para poder hablar por este otro lado. Muy buenas noches, estamos en vivo para todo el país. ¿A qué destino usted se dirige? A Cochabamba. ¿Ahora ya puede viajar tranquilo? Sí, sí. Gracias, adiós. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a acercarnos por este otro lado para seguir hablando con la gente porque es impresionante, Mercedes, gran cantidad de personas a esta hora de la noche. En vivo desde la terminal bimodal estábamos viendo cómo la gente, los pasajeros que intentan llegar a sus destinos, están buscando el pasaje y procurando llegar a través de las carreteras después de una jornada de paros, como lo había anunciado el Magisterio Urbano, con bloqueos en las carreteras. De a poco se va restableciendo y van saliendo también los buses de la terminal bimodal. Mucha gente se ha trasladado hasta este lugar. La medida de los maestros en Santa Cruz se hizo sentir también en las carreteras. Pero en La Paz, la Federación de Gremiales del Alto anuncia que se van a sumar a la movilización de los maestros urbanos y manifiestan que es necesario más ítems para el sector para una mejor calidad de educación. Lamentan que el gobierno no le preste atención a sus demandas. Y decir que sí o sí los gremiales nos vamos a sumar a las peticiones de Magisterio sobre el tema de ítems, porque realmente esa lucha no tiene que ser solo de Magisterio, sino tiene que ser de toda la población porque todos llevamos a nuestros hijos al tema de la educación. Desde la Federación de Gremiales del Alto anuncian sumarse a las movilizaciones del Magisterio Urbano de Bolivia. Aseguran que es necesario que se otorgue más ítems al sector para mejorar la calidad educativa en el país. Lamentan que desde el gobierno no se tome en cuenta sus demandas. En la ciudad del Alto, la mayoría de los padres de familia antes de inscribir al colegio nos sacan dinero para pagar el tema de computación. Nos adherimos a la petición de Magisterio sobre el que de una vez el gobierno central tiene que dar más ítems. Lo que bien claro se está entendiendo, el tema de los compañeros de Magisterio que están haciendo el paro puede perjudicar como tal, no también, porque el gobierno tiene que dar ítems. Nosotros, la población en general, pagamos paquete a profesores, quienes tienen que ser responsables el gobierno central. Por eso los gremiales a nivel nacional y distintas instituciones vamos a apoyar desde el día lunes a las movilizaciones del Magisterio. Y a la par hay que desconocer a aquellos supuestos padres de familia que no tienen conciencia y no conocen el día del vivir de los gremiales, nosotros personalmente vamos a salir a las marchas como hoy en día lo están haciendo juntas escolares. El senador de más, Julián Torres, lamenta que el Magisterio está tomando medidas radicales y duras. Piden que reflexiones para que vayan a la mesa del diálogo y busquen una solución y así no perjudicar a los estudiantes. Yo creo que la actitud asumida por el sector del Magisterio no es la mejor, es la más aconsejable. Así, el senador del movimiento socialismo, William Torres, criticaba la movilización del Magisterio Urbano. Esta autoridad les pide que reflexionen y que se sienten a dialogar con el gobierno nacional. El Magisterio durante esta última década, por lo menos, ha sido el sector más atendido. Y creo que cuando el gobierno plantea una mesa de diálogo para ver una salida viable y que no se perjudique a nuestros niños y a nuestros jóvenes, este mensaje o este pedido no ha sido entendido por el Magisterio y ha asumido una postura dura, una postura radical, causando mucho más daño todavía aún a nuestros niños. Recordemos que los maestros llevan más de un mes movilizados y hasta el momento, sus demandas no han sido atendidas. Están exigiendo que el gobierno otorgue un número definitivamente imposible de ítems para, supuestamente, para mejorar, porque tendría una deuda el gobierno con el sector del Magisterio. Pero el Magisterio no entiende que ellos son parte de Bolivia y la economía boliviana en este momento ciertamente no da para atender una demanda tan grande como la que ellos pretenden. El diputado de Creemos y presidente de la brigada parlamentaria cruceña, Richard Rivera, asegura que la protesta de los maestros es democrática y están movilizados ante el abuso y las imposiciones del gobierno que pretende adoctrinar a los niños con una nueva malla curricular. Además, menciona que los ítems son una deuda histórica con este sector. Bueno, esta es una excusa que siempre pone el movimiento al socialismo cuando el ciudadano, de una manera democrática, usa un instrumento que es legal en nuestro país para poder protestar ante los abusos y las imposiciones que está teniendo el gobierno en el movimiento al socialismo en este momento intentando adoctrinar a nuestros niños con esta currícula escolar. Richard Rivera, presidente de la brigada parlamentaria, señala que el gobierno debe atender las demandas de los maestros porque tiene una deuda histórica con ellos en relación al tema ítems. Bueno, hay una deuda histórica con los maestros, ¿no?, donde prácticamente el gobierno tiene que ver la forma de cumplir mínimamente de manera parcial esta deuda histórica con los maestros y no salir a tener que decir que van a venir maestros de otros países, como por ejemplo de Cuba, como hemos escuchado algunas autoridades que de manera irresponsable vienen con esta parada cuando lo único que se pide es que se respete el pedido de todo un pueblo y de todo un sector tan importante para el desarrollo, considerando que un país, su riqueza está basada en el estudio, en el conocimiento que se le pueda dar a los niños. Entre tanto, el presidente Luis Arce se ha trasladado hasta República Dominicana. Esto fue lo que escribió en su cuenta Twitter. Este es el tuit del presidente Luis Alberto Arce Catacora. Entregamos el bastón de mando a nuestro gilata vicepresidente David Choquehuanca antes de partir rumbo a la hermana República Dominicana, donde participaremos de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, juntos por una Iberoamérica justa y sostenible, escribió el presidente Arce. Gracias por ver el video. Vamos a cambiar rumbo de la información porque para hoy viernes a las dos y media de la tarde estaba prevista la audiencia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el llamado caso de Cretazo. Sin embargo, esta audiencia que se debía desarrollar esta jornada fue suspendida, ya que el gobernador se encontraba recibiendo tratamiento médico. Sí, bueno, la audiencia se ha suspendido. En realidad, las causas son porque Luis Fernando se encuentra en este momento recibiendo su tratamiento médico. Además, ha considerado el juez que, al haberse interpuesto incidentes y excepciones dentro del presente proceso, deben resolverse los mismos previos a la instalación de la audiencia de medidas cautelares. Ha señalado una nueva fecha de audiencia para el 21 de abril. ¿Qué tipo de incidentes se ha presentado, doctor? Nosotros hemos pedido la nulidad de la imputación, la nulidad de la recolección de elementos de prueba y además de efectos absolutos dentro de la investigación. ¿Será virtual, no? Mixta, presencial y virtual. ¿Para cuánto? Para el 21 de abril. Para el 21 de abril. Nosotros vamos a continuar insistiendo que la audiencia debe ser presencial. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y el diputado de Creemos, Andrés Romero, calificó como una bellacada el hecho de insistir que la audiencia contra el gobernador Luis Fernando Camacho se lleve delante de forma virtual. Ante la suspensión de la audiencia, manifestó que los operadores de justicia solo están armando casos para tener ocupado a sus abogados y a la familia, también por ser un líder opositor relevante en el país. Desean mantenerlo en Chonchocoro, manifestó. Ya el pueblo cruceño y la sociedad boliviana sabe a qué está jugando el gobierno con el tema de la persecución política de Luis Fernando Camacho. Ya este no es un eslogan, esto no simplemente es una estrategia de la cual solo la conoce el gobierno, la conoce el pueblo boliviano en general. A Luis Fernando Camacho van a tratar de sembrarle pruebas, de armarle casos, de tenerlo ocupado al tema de la defensa personal, a la familia. En este caso que lo único que trata es de estropear la imagen del gobernador y tratar de mezclarlo, de judicializar la presencia de Luis Fernando Camacho. Pero es que ya sabes que es una bellacada el tema de vía Zoom, vía online, vía Facebook Live, cualquier tipo de acción, no solamente los juicios, no solamente los juicios civiles, penales, procesales, no solamente, no tiene ni sentido, incluso las audiencias no se justifica. Eso se justificaba en época de pandemia, no en la actualidad. Tiene que ser poniendo la cara, pongan la cara, esos sinvergüenzas que quieren inculparle a Luis Fernando Camacho todas las penas, todas las sanciones, quieren echarle el bulto y que se están prestando ese juego porque están cumpliendo una misiva de parte del gobierno del movimiento al socialismo. Entonces que tengan la dignidad de poner la cara y que lo hagan de cara al pueblo boliviano. El senador del MAS, William Torres, lamenta que se haya suspendido la audiencia contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso de Cretazo. Manifiesta que comité un delito y la justicia debe sancionarlo. Ha sido suspendida. En realidad esto debió haberse llevado. No olvidemos que el primero de marzo del 2022 el señor Luis Fernando Camacho de manera arbitraria, de manera ilegal, inconstitucional, vulnerando el estatuto autonómico fundamentalmente en su artículo 25, dictó el decreto departamental 373 por el que designó al señor Navarro como gobernador en ejercicio, en la ausencia de él porque él se ausentó a Brasil, olvidando de que tenemos un vicegobernador electo por el pueblo que es el señor Mario Aguilera. Esto ciertamente constituye un grave delito, pero además constituye un grave delito el haber ordenado que se suba a la Gaceta y de pronto manipulando informáticamente se haya hecho desaparecer o se haya anulado este decreto departamental. Así que creo que hay varios delitos que ha cometido el señor Camacho y estos tienen que ser investigados y luego procesados y consecuentemente merecerá una sentencia condenatoria como corresponde. La senadora Centarrec manifiesta que el MAS y la Fiscalía buscan mantener preso al gobernador Luis Fernando Camacho por el caso Decretazo. Además manifiesta que dicho decreto 373 solo estuvo unos minutos en la Gaceta y luego fue eliminado. Bueno, están haciendo el órgano judicial sometido al gobierno del MAS, está haciendo el máximo esfuerzo tratando de ver cómo alargan la detención preventiva del gobernador. La audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho por el caso Decretazo o designación de un funcionario como vicegobernador fue suspendida este viernes hasta el 21 de abril porque se encontraba recibiendo un tratamiento médico en el penal de Chonchocoro. Al respecto, la senadora de Creemos, Centarrec, asegura que el movimiento socialismo y la Fiscalía asegura que el movimiento socialismo y la Fiscalía buscan sumar delitos en contra del gobernador inventados para justificar la detención de esta autoridad. Esta es una práctica frecuente tipificada dentro de los gobiernos dictatoriales, buscar sumatoria de delitos, concurso de delitos que se los inventan lógicamente, que se generan para poder justificar la detención de la persona que está siendo perseguida. Y justamente esta forma de actuar es la que le va a permitir al gobernador Luis Fernando Camacho una defensa internacional porque se ve con claridad que él está siendo objeto de una persecución política porque está dentro de las prácticas dictatoriales que ya son de conocimiento y están tipificadas por los organismos internacionales. El exasambleísta del MAS, Edwin Muñoz, señala que Luis Fernando Camacho firmó el decreto 373 que le da facultad a un secretario y no así al vicegobernador, por lo que manifiesta que cometió un delito y podrían aumentar sus años de prisión. Él firmó una resolución y por último acabó firmando un decreto, el 373, a nivel departamental, donde le da el lugar a un secretario en vez que le dé el lugar como gobernador interino al vicegobernador de acuerdo al estatuto autonómico y a la constitución política del Estado. Así, el exasambleísta del movimiento socialismo Edwin Muñoz señalaba que con este proceso del decretazo la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho tiende a agravarse y él podría permanecer detenido por mucho tiempo en el penal de Chonchocoro. Esto significa que la situación jurídica personal del gobernador Luis Fernando Camacho se va a agravar debido a que ya tiene una detención preventiva por cuatro meses y con esta audiencia es más probable que se aumente el tiempo para su detención preventiva. Obviamente ya tiene detención preventiva. La situación es que se agrava por el hecho de que ya viene una nueva denuncia y es penal. Entonces, si hay otra denuncia, se sigue agravando su situación jurídica personal del gobernador Luis Fernando Camacho. Permítanos una pausa en Noticiero de TV y cuando regresemos tras ocho horas de sesión en la Cámara de Diputados aplazan la ley del oro a pedido de los renovadores. Cuando retornemos...